Don Jesús, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches. ¿Es verdad que nos roban los bancos? Hombre, literalmente no. Lo que los bancos hacen es desarrollar un negocio que consiste básicamente en crear dinero de la nada a través del proceso de expansión crediticia, que para que lo entiendan los que nos están viendo consiste simplemente en que conceden un crédito que registran en su activo, siendo el colateral en el pasivo simplemente un apunte contable, crédito a depósito, y entregan al que recibe el crédito, digamos, un empresario, un talonario para que pague. A su vez el empresario paga a sus proveedores, que como terminan siendo también clientes directa e indirectamente de bancos, pues a su vez depositan así sucesivamente. De manera que, para que se hagan una idea los telespectadores, es aproximadamente de solo una décima parte de la masa monetaria que utilizamos está materializado en billetes de banco y en moneda fraccionaria. Las otras novedécimas partes son, yo lo califico de dinero virtual. Estos apuntes en los libros de contabilidad de los bancos. A pesar de lo cual, tampoco quebramos todos los días. Es decir, esto a lo mejor no es tan grave, o sí es tan grave. Bueno, vamos a ver. Esto es grave porque produce un efecto cíclico de expansión crediticia, de creación de créditos, cuyo colateral, repito, son depósitos que son dinero creados de la nada. Y, bueno, si los bancos ese dinero nuevo se lo gastaran en bienes de consumo, pues sería relativamente inocuo. El impacto afectaría nada más al precio de esos bienes. El problema es que lo prestan. Y al prestarlo conllevan a los empresarios un mensaje, una señal de que deben de invertir. Como si el ahorro de la sociedad en general hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no ha sucedido. Y entonces los empresarios se lanzan a invertir. Recuerden todos la época de la burbuja previa. Incluso nos perseguían los banqueros para que aceptáramos sus créditos. Y, sin embargo, los agentes económicos, los consumidores, siguen consumiendo al mismo ritmo, no deciden ahorrar. Se va produciendo en la etapa de la burbuja una descoordinación generalizada entre los inversores que invierten con esa financiación fácil que concede la banca, que actúa con reserva fraccionaria, y los consumidores que no quieren ahorrar. Y esto es una burbuja que tarde o temprano tiene que explotar. ¿Y siempre tiene que producirse un ciclo de expansión crediticia, de burbuja y de explosión, o eso es remediable? Bueno, eso es... Vamos a ver. Todo el sistema financiero actual es resultado de un accidente histórico. Esto también puede sorprender a los que nos están viendo. Que tuvo lugar en Inglaterra en el siglo XIX. Concretamente, el 19 de julio de 1844, se promulgó la ley bancaria de Peel, Peel's Bank Act, que fue el modelo seguido por el resto de los países para diseñar su sistema financiero. De hecho, Inglaterra, en la revolución industrial, era el país líder. Entonces, Robert Peel detectó, porque Inglaterra era víctima de estos ciclos recurrentes de auge, expansión, burbuja y luego crisis financiera y recesión, detectó que esto se debía a que los bancos expandían el crédito mediante la emisión de billetes sin respaldo de dinero de verdad, que entonces era oro depositado. Los bancos se dieron cuenta que, como estaba el oro ocioso, que podían emitir, como confiaban en ellos, más papel moneda, certificados de depósito, que el oro realmente cabía ahí. Y lo prestaban. Y esto daba lugar a una burbuja tremenda que tarde o temprano se revertía en forma de crisis. Entonces, la ley de Peel prohibió esto y exigió que, a partir de entonces, los banqueros, la banca, mantuviera un coeficiente de caja del 100% en relación con la emisión de papel moneda. Luego no podían emitir ya más papel moneda si no había 100% de oro depositado. El problema es que se les olvidó exigir lo mismo en relación con los depósitos a la vista, porque entonces los economistas no teníamos muy claro que los depósitos a la vista, esos apuntes contables de los bancos, juegan el mismo papel exactamente que el dinero. Y lo único que sucedió es que los bancos redireccionaron su negocio. Hasta entonces se dedicaban a emitir papel moneda sin respaldo, pues pasaban a partir de entonces a emitir depósitos sin respaldo. La lógica desde entonces ha sido muy clara. La ley de Pila, a pesar de sus buenos intentos, fracasó ostensiblemente, continuaron las burbujas, cada X años venían maldadas, había una corrida bancaria, todos hemos visto Mary Poppins, hemos visto a los niños con las dos pelis, y entonces inevitablemente hubo que crear un banco central, que en un primer momento fue el banco privado más importante, el Banco de Inglaterra, para generar la liquidez necesaria para apoyar a los bancos en esos momentos de apuro. Claro, como el oro no se puede crear de la nada, pues hubo que introducir papel moneda, dinero puramente fiduciario, y las leyes de curso forzoso para obligar a la ciudadanía a aceptar como medio liberatorio de pago ese papel moneda y no el oro. Y así hasta hoy. O sea, que es curioso que en pleno... A mí me parece increíble que ya en la segunda década del siglo XXI las economías más llamadas capitalistas sigan asoladas por estos ciclos recurrentes de auge artificial, crisis financiera y recesión. Le vuelvo a preguntar lo de antes. ¿Y eso tiene solución o estamos condenados a un samsara de burbuja, quiebra, recesión, etcétera? Vamos a ver, sí que tiene. Lo que a mí me gustaría dejar bien claro es que estas crisis y estos ciclos no son resultado de la economía de mercado. Es decir, no hay sector más intervenido que el financiero. Y no hay más que pensar un poco con espíritu crítico y recapitular la situación del sector financiero y bancario. El dinero nos ha sido expropiado históricamente, como ha demostrado, y se nos ha impuesto un dinero público. Hay un órgano central de planificación que se llama Banco Central que se empeña en fijar la oferta monetaria y además que Manu Militari, por decreto, establece el que debiera ser el más libre precio en el mercado, el más importante, que es el tipo de interés. Y luego hay una maraña inmensa de regulaciones en relación con el sector financiero. Si esto es una economía de mercado, pues que baje Dios, venga y nos lo diga. Esto es socialismo puro y duro. Y lo que está pendiente, después de la caída del Muro de Berlín, es culminar, la última etapa que queda, es aplicar los principios de la propiedad privada y de la economía de mercado al sector financiero. Y esto exigiría tres medidas, básicamente, que si quieren les explico. Bueno, pues en primer lugar, completar la ley de PIL allí donde quedó incompleta. Es decir, exigir también el coeficiente del 100% en relación con los depósitos a la vista y equivalentes. Cuando digo equivalentes es que hay muchos depósitos a plazo que en realidad son depósitos a la vista, porque el banco Sotoboche te dice que lo puedes retirar cuando quieras. Esto, por otro lado, es obvio, porque en cualquier depósito de cualquier bien fungible lo entenderán los telespectadores. Sea, yo que sé, un silo de trigo o una almazara de aceite, si el que lo recibe, que es el depositario, se apropia de una parte para sus negocios particulares, en el Código Penal está penado, porque con cuatro años de cárcel es un delito de apropiación indebida. O sea, es obvio que hay que mantener siempre el 100% de lo que se te da en depósito. Lo único que pasa es que los banqueros históricamente han logrado un privilegio para actuar al margen de estos principios generales del derecho. O sea, que la primera medida sería exigir que la banca actúe como cualquier hijo de vecino, sometido a las mismas normas del derecho, que exige el cociente de caja del 100%. No parece fácil. ¿Cuáles serían las otras dos condiciones? Bueno, una vez que esto se hubiera llevado a cabo, ya podríamos eliminar la banca central, porque el órgano de planificación central financiero, que es el Banco Central, ya no sería necesario. Ya no habría riesgo de corridas bancarias. Si va la gente por su dinero, siempre estaría allí. Se habría logrado separar dos negocios que ahora están mezclados y son incompatibles entre sí. El negocio de crear dinero y el negocio de intermediación financiera. Ahora, como están mezclados, cada vez que se invierte mal, pues resulta que afecta al sistema de pago, al sistema financiero. Se desmorona todo. Tiene que haber un banco central para que salve a los bancos cuando hay una crisis financiera. Con el coeficiente de caja del 100% ya no sería necesario el banco central. Los tipos de interés los fijaría el mercado. Ya no sería necesaria la maraña de regulación financiera que se quiera hacer. Basilea II, Basilea III. Todo esto que solo ataca los síntomas, no las causas últimas. Y luego, además, los miles de funcionarios que valen mucho y que están en los bancos centrales se dedicarían, supongo, a producir bienes y servicios de valor para los ciudadanos. Y luego quedaría una tercera pata de la reforma y es quién sería responsable de emitir la base monetaria. Hay un colega mío que ha fallecido hace poco, premio Nobel, Maurice Halle, premio Nobel de Economía Francés, que él mantenía la teoría de que la base monetaria siguiera siendo papel moneda emitido por una agencia pública que creciera a un ritmo preestablecido constitucionalmente del 2% al año. Esa medida, que sería un avance en la buena dirección, a mí no me parece suficiente. El dinero es demasiado importante para dejarlo en manos de los estados. A la mínima que hubiera una necesidad, seguro que lo utilizaban para manipular ese poder e incrementar la cantidad de dinero a un ritmo superior o financiar proyectos bélicos o cualquier pretexto de solidaridad que se inventasen. Por eso creo que sería imprescindible que la base monetaria volviera a ser lo que fue el dinero secularmente elegido de manera espontánea por la civilización a nivel mundial, que fue el oro, el patrón oro. Tiene una ventaja este patrón que primero no es manipulable por ningún gobernante, segundo crece el stock mundial de oro en torno al 2% al año y luego es un sistema rígido, ni se expande ni se contrae. Vamos a algo que se hunda, un galeón español lleno de oro. Va a ser difícil en estos momentos. Hay una cosa que se me escapa, si efectivamente los bancos tienen todo el dinero en el banco, es decir, no hay una serie de apuntes ficticios que crean dinero virtual, sino que ese dinero está en las bodegas o en los depósitos de los bancos. Y tanto usted como yo, como cualquier otro lo puede retirar, ¿de dónde saca el banco el dinero para prestarlo? Ah, bueno, vamos a ver. Es que los bancos consolidarían al 100% los depósitos a la vista, nada más. Pero como intermediarios financieros prestarían con un diferencial, que sería su fuente de beneficio, lo que previamente se les hubiera prestado a ellos, bien en forma de depósitos a plazo, de verdad, es decir, que durante el plazo no puedes disponer de tu depósito, o bien emitiendo obligaciones, o bien gestionando fondos de inversión, etc. ¿Y eso no contraería mucho el crédito? No, eso lo que permitiría es que solo se invirtiera lo que previamente fuera ahorro real y genuino. Y no como sucede ahora, que en las etapas de la burbuja se manda una señal como si hubiera mucho más recursos ahorrados cuando en realidad no los hay y los empresarios se lanzan a invertir en un proceso de euforia, de exuberancia irracional, que decía el ínclito de Alan Greenspan. En esa etapa de la burbuja, además, es peligrosísima porque todo el mundo está muy contento. Es como la droga. Recordemos que en la etapa de la exuberancia los empresarios están muy contentos porque consiguen financiación muy barata para cualquier proyecto por alocado que sea. Los trabajadores y los sindicatos también porque hay una demanda tremenda, demanda de obra. Los políticos ilusionadísimos porque sin entenderlo ven como los ingresos públicos crecen como la espuma. Están dispuestos a financiar cualquier cosa. Incluso a lo mejor unir con un ave todas las capitales de provincia incluyendo las Baleares y Tenerife y las Canarias. Las de las Islas Canarias. Entonces, en esa etapa de burbuja nadie se atreve a pararla. Ningún banco central quiere ser responsable de haber sido un aguafiestas. Y es lo malo que un sistema democrático es especialmente sensible a estos procesos que son tan perturbadores. ¿No? Tenerife 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 Tenerife